El nuevo carril bici del Paseo Marítimo se ha inaugurado con el nombre Carlos Welling, el ciclista que perdió la vida tras ser atropellado en marzo del año pasado. Familia, amigos y ciclistas han acudido al acto de inauguración donde han rendido homenaje al fallecido con un monolito con su nombre. El presidente de la ciudad ha saludado a los familiares de Carlos Welling y después ha dedicado unas palabras para hablar del respeto a los ciclistas en las vías. Ha sido un antes y un después del fallecimiento de Carlos en el sentido de la concienciación mucho más plena por todos, de que hay que respetar mucho más el mundo de la accesibilidad y de la bicicleta. Entre aplausos varios niños han colocado una coronal a los pies del monolito y varios ciclistas han posado para mantener un recuerdo del deportista. El acto ha acabado con saludos y abrazos, dejando el carril bici libre para su oficial estreno. El presidente de la ciudad también ha querido hablar del avance que supone disponer de esta instalación para el disfrute de los ciudadanos. Se ha reordenado totalmente el tráfico, se ha hecho mucho más accesible al peatón y la bicicleta del Paseo Marítimo y al fin y al final, con el Paseo Marítimo de Melilla se ha hecho algo que ya es semejante, similar a todos los paseos marítimos que existen en España, o a casi todos. El ciclismo está ahora más presente para hacer de él una nueva forma de moverse por la ciudad.